hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario los dos déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez en el anterior capítulo sí que fue fue bastante difícil especialmente con los salvatos que nos tira de esas bombas que son muy dañinas que explotan de una sola vez y ahora vamos a comenzar con Luigi y ahí estamos en el desierto es que voy a mostrar al cobrad fui falle y el shagai quedó hundido en la arena y aquí hay una poción como bien sabemos no se puede utilizar dentro de las tinajas sólo fuera y es un puki verde y tengo que sacar el hongo antes de que se hunda en la arena y es casi me pilla eso es todo cerca saltamos y recogemos y esquiva e y listo y vamos a recoger bueno vamos a hacer que hecho que nos traigáis y tenemos el capa son y chocamos y eso nos da a salud y hacemos que choquen y nos hundimos vamos a ver qué hay aquí los encho clamos y otro capa son hay que explorar todo lo que sea necesario después de esto no hay no hay límite de tiempo una calabaza vamos a ver si aquí se puede no por aquí no entonces vamos a donde están las tinajas aunque sea por caparazones aunque sea por caparazones aunque sea por caparazones y medio me choqué con el shagai y tenemos otro caparazón y listo otra vida más bueno ya se perdió la botella ya pero no pasa nada bueno excepto esa planta que tira fuego y listo entramos en este edificio que se parece a una pirámide y está lleno de tinajas cada tinaja tiene un par de shagai y cada tinaja tiene un par de shagai bueno fue mala idea uy casi me pilla bueno bueno vamos a hay que hacerlo rápido 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 y una vida extra y un poquito de vegetales para que hay que descansarnos o para para tirarles a esos a los enemigos wow bueno necesito la llave si o si y me salió la serpiente de sorpresa y cogemos el shagai y lo enchoclamos bueno salió el caparazón justo cuando no lo necesitaba bueno así es la vida y falle vamos y vamos a ver esto va para largo y fallo bueno bueno aquí es donde obtuve la vida extra bueno aunque podría tener la vida extra aunque me demore demasiado y saltamos y todos son vegetales ahora ya no hay vida extra y salimos de aquí solamente quería probar eso va para largo un caparazón para mí más bien para los cobras toma segundo nada tercero vamos a probar y toma y tenemos más vegetales al menos por lo menos tenemos vegetales que tirar a estos bichejos vamos por el cuarto y le damos y vámonos a acordarnos y y y nada nada por aquí nada por allá y tenemos corazón y y y y y aquí vamos cerca de él bueno no necesito tomarme a esos chai guys no nada por aquí no nada por aquí y tenemos una máscara horrible regla saltamos y soltamos saltamos y soltamos saltamos y soltamos aún una llave bajo de arena y nos persigue la máscara de la muerte y y entramos y nos enfrentaremos a un birdo un birdo verde aquí hay birdo de todos los colores y le damos y cogimos el esperamos esperamos y listo y saltamos y le bueno nos le damos nos esa es la última vida que nos queda así que hay que darlo todo intentaremos darle todo toma wow genial hay que aprovechar hay que acercar a atacarlo de pinta ups oye pero mi la precisión es muy buena bueno al menos uff falle uff falle uff falle de nuevo fallo y me da uff 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 y esquivamos hacemos la misma jugarreta y saltamos por reflejos y casi le damos y al fin lo derrotamos sin bonus no hay bonus y continuamos con Luigi si o si saltamos y saltamos y nos preparamos uy falle ah los albatos wow bueno bueno ya sabes creo que ya sé como es a ver no tengo que cargarme ese albatos si no volar por encima de él y listo y bueno faltó faltó poco para dar ese brinco tenemos un vegetal dispuesto para para caer en el en el enemigo que sea por ejemplo esta planta y no y no salté bueno y ahí se le juntamos y wow genial no no sabía de eso no sabía nada de eso ahora bueno al fin y al cabo ni me da no me da hay que tener paciencia y vámonos a ver qué hay en esos matorrales por curiosidad quién sabe de pronto esté el hongo que me dé más más toque de vidas y listo nos devolvemos sí lo sé nos devolvemos pero por una buena causa el albatos listo nos subimos a él hay que tener paciencia ups pero hay que ser cuidadoso hay que tener paciencia pero tampoco descuidar va a jugar bajar la guardia esquivamos a los tres albatos y y saltamos y esquivamos mejor sigo y entramos y de una batalla contra el jefe otra vez el viento pesado este y le damos y esquivamos a este bicho y listo ahora la parte más difícil es saltar y listo bueno esta vez no fue tan difícil como la anterior pero aún así de que fue difícil fue difícil si una vida que perdí y seguimos con Luigi y saltamos vamos a salir de aquí ups vamos a probar es cuestión de probar por aquí no vámonos saltamos a ver si no hay champiñón por aquí entonces vamos a más adelante más más adelante más adelante y saltamos un Pookie y nos salvamos y tenemos champiñón de nuevo al mismo tiempo una serpiente campera uy peligro wow que enorme que enorme puerta y saltamos saltamos wow hablando de sorpresas mira con lo que nos encontramos y bueno algo es algo peor es nada da igual parece que quieres recibir explosivos y bueno al menos dejamos que el ninja caiga en el hueco y vámonos a subir wow un laberinto bastante fácil por lo por supuesto fácil y extraño pero bueno por muy extraño que sea es bueno es bueno tener algo de dificultad para variar usamos los bichos como ascensores y lo acabo de arruinar bueno gracias y casi caigo y bueno es un laberinto entre nubes vamos a subir por acá y bueno el el orfiti me dio un buen impulso podría decirse que el fitis fue quien me dio un buen impulso y nos falta el bicho acá por seguridad usar el bicho como ascensor es seguro usar el bicho más seguro que ir trepando 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 porque pronto puede encontrarse un bicho y te puede tumbar lo digo porque en anteriores niveles me me ha pasado y pasamos por acá sobre las nubes y en una pirámide y nos vamos a ver que tipo de jefe nos enfrentaremos bueno por qué me sorprende por qué no sé por qué por qué no me sorprende y leamos y caímos bueno no sería ni acorralados bueno al menos ya hemos llegado muy lejos como para para perder y un regalito para ti bueno y le damos le arrojamos el huevo y listo listo le dimos y listo y ya no importa y ahora sí llegó el momento de la batalla contra el jefe wow cuánto tiempo sin ver nos viejo amigo me recuerdas ups bueno al menos nos quedan tres vidas algo es algo peor es nada toma toma y falle bueno aún nos queda un poco dentro dentro de lo malo bien poco bueno y listo esquivamos y nos dio bueno en fin ya conocemos el patrón de ese monstruo y ya sabemos el punto ciego y wow genial de categoría bueno no bueno este bicho sí que molesta molesta pero con ganas y le damos a los mates toma y le damos y listo casi que no y sin bonus bueno no importa y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a eluciox eltilesreina historias de terror con uco willy carla velasquez monfergamer fredysg garby7na y a dozerek muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego